tu cuenta en instagram como el zurdo, el zurdo imagina, eso es zurdo derecho eh, vamos al fútbol, demuestrenme con esa piedra quiero ese, es cierto, pegale, pegale uno, dos, tres ya, pegale vamos a ver como va la sopa, que yo tengo ya ay este chile, gui, te salió chistoso hola Nayeli, gracias chile guapo aquella que está de arriba y ahí está otra vez a donde? es guitarra ah, no lo vi ya ve que los trajes van a servir chile guajillo vení con la moto el papel de matrimonio, abogado, juez, el cheque, la novia para ti con hola Alejandra y la llantería para que lo vengas a poner en la tobería también adiós pero yo creo que el régimen lo había soltado y una vez ponde agarrarlo y vino para dar a ti es que yo no creo que se haya perdido no, yo siendo de aquí del área va a creer ayer se vino, ayer se vino y ayer llegó el chele guiste y no va a esperar la sopa pues, no va a esperar la sopa? está bien pues unos 20 minutos creo que va a estar la sopa para el tiempo para la sopa ya por acá falta ya hay chela verdura ya ah, pues ya va a estar ya no hay experimento pues mejor comemos y después nos vamos a tirar ya normal ya no hay experimento que hacer ah no, ya hice ya hice este huevito si voy yo no está por lo que no quiere esperar eso fue aggraciado yo para entregar todo lo lo que quitaba se comió tres huevos dos tortillas con tomate con tomatada, asada a todos de ese día fíjese Dios a todos de ese día que grabre chugas tiene razón para que suba este tapo pura pura salsa negra no lleva consomé pura salsa hasta que no llora beso 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 pero llora está bajando cerrado los ojos cerrado los ojos les pegan, así lo tienen al mantenido así lo tienen cerrado los ojos algo me van a poner solo dos besos con los ojos es un premio para vos es un premio para vos un besito vaya es un premio 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 no no es ese tu hombre beso si lo siento mucho mi hombre cuando viene viene a todos a todos jajaja o de nuevo a todo es este hombre que viene dispuesto a todo es el hombre ahora una buena experiencia y esto todavía está comiendo como compañera después de lo que fue no va a agarrar el río adentro adentro y así la creciente llega a venir que aseguro que lo que van a hacer es correr y la gallina tuya va a ser la ahogada la que vos ahogaste estaba caliente todavía no había coagulado todavía para quitarse vamos yo veo que esa cosa ya está lista y mira está sin yo pensé que era un jalapeño cortado hasta las semillitas le digo yo veo que esto ya va a estar ahí no hace falta todavía ya pues falta salas todavía con color la sopa cuando teníamos que no nos comíamos una sopa así creo que ni el cumpleaños de la de la de la de la mona no 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 yo lo que voy a hacer es agarrar sopa y después comerme la gallina toda sabe por qué porque siempre me como la gallina y después la sopa hay que vamos a comer mismo tiempo qué cosa como tiempo falta para que se hace 20 minutos la marina y todo pues me refiero de esta sida está parada de barriada nadie que está marco la pata y yo le dije no le eche en papaya pero no voy a probarla a mí caliente no la cocina la cocina la cocina la cocina la pregunta maria así hombre si esa es la segunda estaba rica y estaba bien rica con tomate asado era de él en bazooka la misma no tenga miedo también y el ayotea lo metiste por el dedo no es que estaban tiernos como hasta la margará para que probamos ninguna estaba amarga si hubiera sido el dedo le pedimos pero no la boca pero el dedo la alejandra no más y como anda la rara la alejandra con nada tiene una patada así como está la dejando a casi no pues no es deje lo que el problema de charla las ocras tenía que haber sido un poquito antes le faltaba si le falta no 10 minutos entonces le va a conceder de meternos al río mientras está la sí no me diga que va a ocurrir no se viene pero está lo mismo vale entonces metámonos y esperemos lo adentro no aquí adentro ahí en medio y viendo para arriba para que nos agarre y distraído